Mi nombre es Yadira Peralta, voy a cantar como yo, nadie te amado, de Yuridia. No, no vi la realidad, me ibas a dejar, dicen que la vida no es como la vez, para aprender hay que caer, para ganar hay que perder, lo vi, todo por ti. Y lloré y lloré y juré que no iba a perderte, traté y traté de negar este amor tantas veces, Oh, no, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar, ilusiones nada más, que fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad, parecían no acabar, nos dejamos desafiar, y hoy nada es igual. Sé que en verdad el amor al final siempre duele, no lo pude salvar, y hoy voy a pagarlo con creces, No, no, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando, como yo, como yo, nadie te ha amado. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte, traté y traté de negar este amor tantas veces, No, no, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando, como yo. Como yo, como yo, nadie te ha amado.